de información. Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC noticias. El gobierno municipal propone la creación de un nuevo cuerpo de bomberos para la ciudad de Valledupar, pero ¿qué pasaría con el que exista actualmente? Hablamos con el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar, Omar Prieto, y esto fue lo que nos dijo. En virtud de lo establecido en el artículo 13, en el inciso 4 de la ley 1575 de 2012, establece que el municipio de Valledupar está en todo su derecho para poder desarrollar a través del consejo municipal la creación de cuerpo oficial de bomberos. Esa es una pregunta que viene relacionado con el tema económico y financiero de la institución. En la virtud de que podamos sanear cada día las arcas del cuerpo de bomberos voluntarios y poder lograr una eficiencia administrativa y operativa, pues lo más evidente es que la institución siga adelante. Ellos desarrollan la iniciativa porque están facultados por la constitución política, que es nuestra carta magna principalmente, y todo el ordenamiento jurídico lo apoyan para la creación del cuerpo de bomberos oficiales. Eso ya es potestativo de la administración municipal. Para crear la estabilidad tendríamos que desarrollar líneas de negocio de manera que pudieran percibirse ingresos de manera directa, con los cuales se pudiera sostener en el tiempo la institución cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar. En estos momentos acabamos de suscribir el día 22 de abril un contrato con la administración municipal y ya estamos gestionando todo lo relacionado con el anticipo correspondiente para darle trámite y consecución al pago de salarios, que es la creencia más relevante y de mayor sensibilidad que tiene la institución en estos momentos. Estamos desarrollando toda la planeación administrativa financiera para poder estar lo más ajustado al cumplimiento normativo en materia de salarios y prestaciones sociales con los miembros del cuerpo de bomberos voluntarios. Durante el primer trimestre de 2021 en el departamento del Cesar se han registrado 1.261 muertes por siniestros viales y lesiones graves en 2.918 personas, lo que ubica este territorio en el segundo puesto a nivel nacional con mayor número de fallecidos después de Santander. Esta conclusión se desprende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial luego de analizar las cifras de siniestralidad vial presentadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Según las cifras preliminares de medicina legal, entre enero y marzo de este año hubo 73 muertes por siniestros viales en este departamento, situación que resulta preocupante dado que representa un aumento del 40,4 por ciento respecto a lo ocurrido en el mismo periodo del año pasado. Las autoridades han señalado que el exceso de velocidad fue identificado como una de las principales causas de fatalidad vial. Ha programado la implementación de la estrategia integral Sistema Seguro en el Cesar, buscando así materializar los principios del enfoque en acciones concretas en el territorio para de esta forma reducir los accidentes en las vías colombianas. La ANSV y la Administración Departamental adelantarán la estrategia de manera conjunta buscando materializar los principios del enfoque del sistema seguro, reconociendo la seguridad vial como el resultado de la interacción entre varios componentes que forman un sistema dinámico que se deben fortalecer para reducir las fatalidades por siniestros viales en el territorio. Panorama de los municipios. A pesar de este panorama, seis municipios realizaron reducciones en su siniestralidad vial durante el primer trimestre del año, frente a lo ocurrido en el mismo periodo de 2020, según las cifras del observatorio. Valledupar, por ejemplo, tuvo una reducción del 35 por ciento al pasar de 20 víctimas fatales en 2020 a 13 durante los tres primeros meses de 2021. Astrea, Becerril, El Paso, La Paz y Pailitas también presentaron reducciones. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C-109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Le agradecemos que se ha hecho una rodadita para... Aquí en San José de Oriente. Aquí en San José de Oriente, sí. Ese es otro. Miren los que están fuertemente. Y las frutas. Una nueva amenaza contra la salud y los cultivos en San José de Oriente, jurisdicción de la Paz Cesar, apareció en los últimos días. Se trata del caracol africano, una especie animal que no es del país. Lo usual es que se alimentan de material vegetal, cadáveres en descomposición e incluso de estucos de paredes y bloques de ladrillos. No obstante, en los países tropicales como el nuestro, ataca 800 especies de plantas entre ornamentales, tubérculos como la yuca y el ñame, frutales como la papaya, el melón, los plátanos, legumbres y leguminosas, hortalizas y principalmente los árboles de cacao, caucho y café, explicó el funcionario. Lo grave es que transmite parásitos y bacterias que pueden causar la muerte a personas o animales. Por medio de su baba, causa graves enfermedades en el sistema nervioso central, como la inflamación de la corteza cerebral o perforaciones en el tubo digestivo, sin mencionar que acaba con cultivos, generando grandes pérdidas económicas. Resulta y paz, hermanito, aquí en la vereda, estamos en el oriente, tenemos un cultivo de maracuyá y el caracol africano nos está perjudicando ya grandemente porque es tremendo el animalero que haya. Nos podía mostrar los animales, mire, los caracoles africanos por aquí. Están escondidos ahí, al lado de la fruta y nos perjudica. Ahora aquí el que está ahí en el pibre. Mire todo este poco de caracoles africano que tenemos. Eres miedo, mire. Entonces eso nos afecta fuertemente. El cultivo. El cultivo. Está allá, pero ya tiene que llegar a ver ahí, que no va a quedar. Y yo quería llegar a llegar a llegar a llegar a llegar. Representantes de la empresa Finia, que reemplazó a Electricaribe en la prestación del servicio de energía, estuvieron en la asamblea departamental con el fin de escuchar el rosario de quejas por parte de los usuarios. La diputada Petra Romero lideró el debate. Hoy se llevó a cabo el debate de control político que se le hiciera a la empresa Finia, debido a las diferentes problemáticas que hoy viven todos los cesarenses con la prestación de este mal servicio, donde atentamente escuchamos la intervención del doctor Jorge, quien nos manifestaba y nos dio a conocer todo lo planificado, todas las inversiones que están organizando para el departamento del Cesar, para poder mejorar el servicio. Sin embargo, como diputada del departamento del Cesar, le pedí, le solicité que lo que necesitamos es celeridad, lo que necesitamos es acción, que las inversiones que ellos están anunciando dejen de ser ya solamente anuncios y que se vayan a la práctica, que se vayan a la ejecución, para que por fin estos municipios como Pailitas, como Tamalameque, como Chiriguaná, como Curumaní, como la Jagua, dejemos de padecer este mal servicio que hoy nos viene prestando a Finia. Queremos convencernos una vez por todas que no fue peor la cura que la enfermedad. Por eso, le solicitamos que hiciéramos una mesa de trabajo donde estuviéramos todos los diputados del departamento, que estuviera su equipo técnico, para que nos explicara cuándo y a cuándo y dónde van a hacer estas inversiones, estos trabajos, para nosotros poder vigilar y hacerle seguimiento a cada recurso que se invierta para mejorar este servicio. Y poderle decir a ustedes, los cesarenses, qué es lo que la empresa Finia está haciendo para que dejemos de sufrir por este flagelo de la energía mal prestada. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar, Avipulet de la Costa. Paro Nacional Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, es el momento de parar, este 28 de abril, en toda Colombia, paro nacional, mayores informes www.cud.org.co, invitan CUD Cesar y Comité Departamental de Paro. Paro Nacional Es el momento de parar, en toda Colombia, paro nacional Abipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar, Avipulet de la Costa. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Ricardo Rojas, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia Este fin de semana se cumplirá en Valle Dupar una jornada masiva de vacunación Para aplicar las dosis que estaban pendientes en la primera y segunda etapa Del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 Incluyendo al personal que trabaja en el sector salud A los adultos mayores de 65 años Y a las personas que sobrepasan los 70 años que tenían su segunda dosis programada El Secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero Rodríguez Aseguró que esta semana llegaron al cesar más de 27.000 dosis De las cuales 16.800 serán aplicadas a personas mayores de 65 años Y 10.480 a quienes requieran de una segunda dosis La jornada que tendrá lugar en el Centro de Vacunación Paisaje de Sol Iniciará este viernes 30 de abril a partir de las 8 de la mañana De manera exclusiva para los trabajadores de la salud Que se encuentran debidamente registrados y priorizados en la plataforma MiVacuna El sábado 1 de mayo Continuará la jornada para las personas de 65 a 69 años que tengan agendamiento Y las personas mayores de 70 años que tengan su segunda dosis programada Es importante anotar que al acudir al punto de vacunación Las personas deben estar debidamente registradas Para poder recibir la aplicación de los biológicos Y si se trata de adultos mayores Pueden ir con solo un acompañante si es necesario También deben portar una fotografía del documento de identidad Y el carnet de vacunación si van a recibir la segunda dosis Se recuerda a los ciudadanos que asistirán a esta jornada Usar tapabocas y guardar el distanciamiento social Respetando el turno por orden de llegada Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques El gobierno del Cesar en un trabajo articulado con el Ministerio de Educación Inició un ciclo de asistencia técnica con talleres virtuales En 96 establecimientos educativos Identificados como los del nivel más bajo de la categoría D En la calificación de las pasadas pruebas SABER A fin de fortalecer la calidad y mejorar los resultados en los mismos A través de procesos pedagógicos con docentes y rectores Dentro de la política de mejoramiento de la calidad educativa Que lidera el gobernador Luis Alberto Monsalvo Con este ciclo de talleres virtuales Se espera obtener un completo análisis de las debilidades Deficiencias, fortalezas y oportunidades Para poder establecer un plan de trabajo pedagógico Que se realizará en aras de lograr La eficiencia y calidad académica en los diferentes planteles educativos Indicó la Secretaria de Educación Departamental Pamela María García Mendoza Con estas acciones que desarrolla el gobierno departamental Se busca mejorar los resultados de las pruebas SABER Y en consecuencia el mejoramiento de la calidad educativa De los estudiantes del departamento De acuerdo con el coordinador del área de calidad educativa De la Secretaría de Educación Antonio Julio Villamizar Para el desarrollo de la primera fase de trabajo Se incluyeron 15 municipios De los 24 no certificados en el departamento Que se encuentran en niveles de riesgo Para hacerle acompañamiento técnico pedagógico Y a su vez asistencias técnicas a rectores Así como a todos los docentes que trabajan con niños Del grado de transición Tanto urbanos como rurales Que no están focalizados en el programa Todos a aprender PTA Cabe resaltar que la primera fase va dirigida A rectores de los establecimientos educativos oficiales Y posterior a ello en la fase 2 Se concentrarán a los docentes de estas instituciones Denunciaron que el martes pasado Cuando fueron a la institución a buscar los paquetes De alimentación escolar Se encontraron con la sorpresa De que varios alumnos no estaban en la lista De beneficiarios del programa De alimentación escolar PAE De acuerdo con los denunciantes Desde hace dos años Los padres de familia van cada 15 días A esta sede del colegio José Eugenio Martínez Por el suplemento alimentario Pero esa rutina se acabó el martes pasado Según un padre de familia Que prefirió omitir su nombre No les entregaron los paquetes alimenticios Porque habían sido priorizados Para población migrante Esta misma razón la comparte Una madre de familia Que también prefirió omitir su nombre La acudiente de dos menores de edad Señaló que es la primera vez Que en el colegio se presenta Una situación semejante Porque anteriormente no habían tenido problemas Con la entrega de la alimentación escolar Agregó que en la institución educativa Hay muchos niños oriundos de Valledupar Que tienen necesidades Y que durante años Muchas familias han confiado en el colegio Para la educación de los infantes Y la entrega de las ayudas alimentarias Por lo que la situación actual Es muy reprochable La administración municipal de la Jaua de Ibirico Le solicitó a la Agencia Nacional de Minería ANM Celeridad en el proceso de devolución De los títulos mineros De ese territorio Que tenía en poder la multinacional PRODECO De acuerdo con el oficio Dirigido al presidente de la entidad Jader Durán Hasta la fecha solo se ha expedido La resolución 00420 Del pasado 6 de abril De dos de los seis títulos Negando la solicitud de renuncia De los mismos El alcalde de la Jaua de Ibirico Obelio Jiménez Aseguró que el municipio Necesita que el proceso se agilice Para definir alternativas Para continuar Con la explotación De los títulos mineros Devueltos por PRODECO Señaló que realizan dicha solicitud Porque la fuente de ingresos económicos De mayor envergadura De dicho territorio Es la minería Un juez de control de garantías Decidió enviar a prisión A Schneider Enrique García González Tras presuntamente ser sorprendido En un vehículo Con un cargamento de marihuana En Valledupar García González Fue interceptado A la altura del barrio San Jorge Por efectivos del gaula militar Y el CTI de la fiscalía Luego que por labores de inteligencia Conocieran el ingreso del automotor Las labores de verificación De este caso Permitieron detectar Que un vehículo Que se movilizaba Desde el Valle del Cauca En una niñera Iban camuflados Más de 20 paquetes de marihuana Al llegar a Valledupar El vehículo Fue entregado a este sujeto Indicó Andrés Alberto Valencia Fajardo Director seccional De Fiscalía Cesar Un trabajo En conjunto Entre el gaula militar El CTI Y las direcciones seccionales Del Valle del Cauca Y del departamento del Cesar Permitieron la captura De un sujeto A quien presuntamente Se le endilgaron Los delitos de tráfico Fabricación o porte De estupefaciente Y fuga de presos Las labores de verificación En este caso Permitieron detectar Que en un vehículo Que se movilizaba Desde el Valle del Cauca A bordo de una niñera Iban camuflados Más de 20 paquetes De marihuana Al llegar a la ciudad De Valledupar Ese vehículo Fue entregado A este sujeto Quien inmediatamente Fue abordado Por efectivos Del gaula militar Y del CTI Los cuales produjeron Su captura En situación de flarancia Y lo presentaron Ante un juez De control de garantías Quien finalmente Le impuso La medida de aseguramiento Consistente En detención preventiva En establecimiento Carcelario Según las autoridades Esta es una modalidad Que se estaría implementando Para intentar burlar A los puestos de control Y así poder trasladar droga Hacia el Caribe colombiano Por consiguiente García González Fue judicializado En las audiencias preliminares Por los delitos De fabricación Tráfico O porte de arma de fuego Y fuga de preso Este último cargo Debido a que al parecer El hombre se encontraba Violando una medida De aseguramiento Que tenía por otro proceso Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres Y tortas Podrán encontrar Otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque De elegancia Para un encuentro Ocasional O para celebrar Una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras Redes sociales En Instagram Y Facebook Como Víctor Ávila Romero Fue identificado El hombre que resultó Herido Cuando se disponía A quemar Un volador En el barrio La Victoria En Valledupar De acuerdo a las primeras Informaciones A Ávila Romero Se le estalló El artefacto En la mano izquierda Afectándole 3D Dos momentos En medio De una supuesta Celebración El antes mencionado Por las quemaduras Fue llevado De urgencias Por la comunidad Hacia el hospital Rosario Pumarejo De López De Valledupar En donde se encuentra Siendo atendido Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo satelital Veinticuatro Siete Alarmas con sensor De proximidad Oblevista Sencilla Todas Con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo Central para puertas De carros Llámanos Tres trece Ocho cero tres Sesenta y cuatro Cincuenta y tres Tres cero cinco Dos cuarenta Diez catorce Diagonal dieciocho De veinte cincuenta Los caciques Llegó la mejor tecnología En internet para ti Digitel evoluciona A la tecnología De telecomunicaciones FTTH O fibra Hasta el hogar Nuestro sistema De conectividad Se transforma Para brindarte Internet por fibra óptica Con mayor velocidad Y estabilidad En la navegación Y con conexión Punto a punto O G-PON Digitel Avanza al ritmo De las comunicaciones Y por eso Nos preparamos Para llevarte Un servicio de internet Más competitivo Y eficiente Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites La Paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él Y para ella Ah Y para los niños También Para el amor Tenemos Peluches Plantas Bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque De las Almojámaras La Paz Cesar Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos Especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cezar 316-808-7016 A ver, Paola Morales Es el nuevo entrenador de la selección Cezar de patinaje También fue entrenador de la selección Colombia Y se destaca por haber ganado más de 45 títulos mundiales como entrenador El actual entrenador de la selección Colombia de patinaje, Abel Paola Morales Llegó al Cezar para integrar el selecto grupo de entrenadores contratados por la Secretaría de Recreación y Deportes Que preparan a los deportistas cesarenses en las diferentes disciplinas deportivas del departamento Y quien se vincula como nuevo entrenador departamental de patinaje Su vinculación será como producto de la proyección que el gobernador Luis Alberto Monsalvo viene realizando para catapultar a los deportistas cesarenses En destacadas posiciones a nivel nacional e internacional Y lograr de esa forma una mejor participación en los próximos Juegos Nacionales del 2023 Abel Paola Morales Se destaca por ser el entrenador y en varios casos Formador de múltiples campeones mundiales Dentro de los que se destacan Pedro Causil Salomón Carvalho Y la cesarense Andrea Cañón Tiene en su haber como entrenador más de 45 títulos mundiales Y ha sido campeón con el departamento de Bolívar de los Juegos Nacionales del 2015 Y subcampeón en el 2019 en las mismas justas deportivas Estoy feliz de llegar al Cezar a formar A contribuir con la formación de los talentosos patinadores que tienen en este departamento Llego con metas claras a corto, mediano y largo plazo Aquí hay mucho talento Y por eso no dudo en decir que llego a entregarle medallas al Cezar Y dejarlo en una destacada posición en el patinaje nacional e internacional El proceso que queremos arrancar con la selección Cezar Es un proceso con miras a juego 2023 Y con los Juegos Bolivarianos que se van a realizar acá en Cezar Y buscar la forma deportiva de cada atleta que tengamos nosotros en nuestro semillero Hablemoslo así Y sacarlo adelante y colocar los mayores deportistas que podamos en una selección Colombia Esperamos colocar un número de deportistas primeramente en la preselección Ya que estar en una selección Colombia es bastante fuerte Y es un proceso bastante arduo Nosotros tenemos un deportista, una carta fuerte del Cezar Que es Aramis Campos Que podemos llegar y lograr colocarlo no solamente en preselección Colombia Sino en una selección Colombia si Dios lo permite Fue una gran experiencia que viví ahorita en Orlando Challenger Un campeonato que hubo en Orlando, Florida Una gran oportunidad que me regaló la Federación Colombiana de Patinaje A dirigir esta selección con grandes campeones como Pedro Caucil Andrés Muñoz, Andrea Cañón que es de aquí del Cezar Y bueno me dejó bastante sabiduría en que uno tiene que ser muy prudente Muy sabio a tomar las decisiones Bueno yo vengo por aportarle un grano de arena a ellos Lo único que les puedo decir es que tienen que tener dedicación, disciplina, perseverancia Y sueño que se vale soñar en este mundo Por su parte, el secretario de Recreación y Deportes expresó su complacencia con la vinculación de Paola Morales Al grupo de entrenadores del Cezar Celebramos la llegada de Abel Paola A nuestro selecto grupo de entrenadores Reconociendo su trayectoria Esa misma que nos permitirá catapultar a nuestros patinadores cesarenses Sabemos que es mucho lo que nos puede ayudar Y por eso le abrimos las puertas Para que junto a él podamos cantar muchas más victorias Expresó Pineda Abel Paola llega a ser del grupo de entrenadores departamentales Dentro de los que también se destacan Manuel Prescop de Boxeo Don Amin Barbosa de Judo Y Álvaro Vidal en Tecondo Quienes también han sido entrenadores de Selección Colombia en cada una de sus disciplinas Multiservicios y mantrimientos del Cezar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cezar S.A.S. Una destacada participación cumplió el Valle Dupar Fútbol Club En su visita al Estadio Sierra Nevada de Santa Marta Tras vencer uno por cero a la Unión Magdalena En juego correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares Con este resultado los vallenatos llegaron a seis puntos Uno menos que el deporte esquindío El partido estuvo lleno de emociones Dado que ambos equipos trataban de buscar la victoria Pero fue el Valle Dupar Fútbol Club El que se quedó con los tres puntos Gracias al gol de Jesús Murillo Cuando transcurrían 57 minutos del partido Lo primero que todo, darle la gracia a Dios Muy importante la victoria ayer en Santa Marta Ante Unión, sabía que era muy importante sacar los tres puntos Y bueno, gracias a Dios el equipo muy maduro Estuvimos muy bien en el campo de juego compitiendo Y gracias a Dios sacamos la victoria En la primera mitad, tanto Samarios como Vallenatos tuvieron opciones para abrir el marcador Pero fue el equipo visitante el que gozó de las mejores oportunidades No obstante, solo capitalizó una de las múltiples opciones que tuvo Carlos Soñate fue uno de los futbolistas destacados Puesto que siempre buscó la sociedad con sus compañeros Para llegar a la portería defendida por Ramiro Sánchez Guardameta que tuvo trabajo en varias ocasiones para evitar que le marcaran más anotaciones Bueno, somos un equipo muy joven pero con experiencias ya vividas La verdad es un grupo muy sano, muy competitivo Y cada uno sabe lo que tenemos que hacer dentro del campo de juego Los profes nos dan unas indicaciones y bueno, tratamos de cumplirlas al máximo Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia La reina del vallenato, Margarita Doria Presenta a su más sencillo musical Eres Pasado De la autoría de Iván Calderón No me importa el pasado Ya te arranqué de mi memoria Por fin conocí la gloria No me vuelvas a buscar No me sentes, no te atrevas No me vas a encontrar Ya te he superado Ya no eres ni un recuerdo Cuando quise, no quisiste Y hoy que quieres, ya no quiero No me vuelvas a buscar No lo intentes, no te atrevas No me vas a encontrar Y por acá, ni vuelvas Yo pa' ti, no hay soy No me abuelo No me voy a buscar Yo pa' ti Yo pa' ti, noaras